Agua en vino transformó, los ojos de ciegos abrió Nadie es como tú, no lo hay Brillas en la oscuridad, de lo que nos levantas Nadie es como tú, no lo hay Si Dios es grande, Dios es fuerte Si un re más alto que cualquier otro Nuestro Dios anda, grande en poder Nuestro Dios, mi Dios Brillas en la oscuridad, de lo que nos levantas Nadie es como tú, no lo hay Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Siempre más alto que cualquier otro Nuestro Dios anda, grande en poder Nuestro Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Si un re más alto que cualquier otro Nuestro Dios anda, grande en poder Nuestro Dios, mi Dios Si Dios es con nosotros, quien contra nosotros Si Dios es con nosotros, quien nos podrá parar Si Dios es con nosotros, quien contra nosotros Si Dios es con nosotros, quien nos podrá parar Si Dios es con nosotros, quien nos podrá parar Si Dios es con nosotros, quien contra nosotros 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 Nuestro Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Siempre más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana, grande en poder Nuestro Dios, mi Dios Mi Dios es con nosotros, quien vota a nosotros Si Dios es con nosotros, quien nos podrá parar Si Dios es con nosotros, quien vota a nosotros Si Dios es con nosotros, quien nos podrá parar